Bueno, buenas tardes. Hola chicos y chicas. Mi nombre es Rodolfo Bonilla, soy ingeniero en recursos naturales renovables. Egresé de la UNEYES, Universidad de los Llanos, Ezequiel Zamora, vicerectorado de producción agrícola en Guanare, Estado portugués. Me gradué en el 2013. Hice un posgrado después en Venezuela para el manejo de suelos y agua y actualmente estoy haciendo otro posgrado en Auburn University acá en Alabama. Hoy estamos en esta actividad porque queremos celebrar el Día de la Tierra que la celebramos hoy 22 de abril. Antes de comenzar quisiera saber si alguno sabe algún background acerca de el por qué celebramos hoy el Día de la Tierra. El Día de la Tierra comenzó como un movimiento en los años 70. empezó acá en los Estados Unidos. Aquí en los Estados Unidos no había ningún reglamento, ninguna política ambiental para salvaguardar lo que era el medio ambiente y los ecosistemas aquí en Estados Unidos. Se empezó en los años 70 con movimientos estudiantiles de diferentes universidades en diferentes partes de Estados Unidos y no es hasta el 22 de abril de 1970 cuando un senador, si no me equivoco creo que fue de Wisconsin o Nebraska, tengo dudas ahí todavía, no me acuerdo, decidió crear la ley a favor del Día de la Tierra y como se creó ese día las leyes a favor del medio ambiente acá en Estados Unidos, entonces se crea como el Día de la Tierra como para conmemorar la creación de todas esas leyes que se empezaron a aplicar acá en Estados Unidos. Antes de esas leyes, por ejemplo, en Estados Unidos la contaminación era bastante alta, sobre todo por ejemplo en Nueva York, era una de las ciudades más contaminantes en cuanto a la atmósfera y luego de que se apliquen y se crean estas leyes la contaminación en ciudades grandes acá en Estados Unidos como Nueva York empieza a bajar mucho, sobre todo la contaminación del aire. Este webinar que estamos realizando el día de hoy lo queremos enfocar es en cuanto a los suelos. Recordemos que hoy como Día de la Tierra, por lo general siempre tenemos cuatro componentes que que conforman lo que conocemos como ambiente, que es suelo, aire, agua y vegetación. Entonces hoy lo queremos enfocar en el suelo. Lo llamamos suelo sano, vida sustentable porque cuando tenemos los suelos sanos, tenemos una vida sustentable porque los suelos prácticamente vienen siendo como el corazón de todo, la columna vertebral de todo lo que es el ambiente, sobre todo en todas todas las actividades que hace el hombre. Siempre me gusta comenzar a hablar de un tema siempre basado en una, en un pensamiento. En este caso voy a hacer referencia al pensamiento de un ecologista de acá de Estados Unidos, el doctor Charles Kellogg. Él expresó hace un par de años que esencialmente toda la vida depende del suelo. No puede haber vida sin suelo ni suelo sin vida porque ambos han evolucionado juntos. Y es una historia que vemos desde el momento en que se crean las teorías de la formación de la tierra, que vemos cómo el suelo ha evolucionado y la vida ha evolucionado con el suelo. Durante este webinar voy a tratar de cubrir temas como manejo de suelos y nutrientes, algo muy sencillo, algo corto porque cada tema acá es muy extenso, entonces voy a tratar de solamente cubrir como lo más importante. La conservación de suelo y la importancia del suelo en el cambio climático. Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud o algún aporte, lo pueden hacer durante todo el webinar. No tienen que... Otra cosa, yo siempre he dicho, la gente a veces es muy penosa, no hay pregunta estúpida, sino la persona que no hace la pregunta. Entonces, nadie nació aprendido, si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta, algún término que yo diga que no lo entiendan, siéntanse libres de hacer la pregunta. No hay problema. Ok. El manejo de suelos y los nutrientes. Yo siempre he dicho que es muy importante el manejo de los suelos y los nutrientes, porque por lo general, un buen manejo de suelos y un buen manejo de nutrientes nos va a dar, por lo general, buenos cultivos. Hace muchos años se empezó a crear manejo de suelos y mejor manejo de nutrientes fue porque, en base a los diferentes estudios ambientales y a diferentes artículos científicos, la pérdida de suelo se ha incrementado, no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. En Venezuela, Venezuela tiene como, es importante saberlo, que Venezuela es uno de los principales países a nivel mundial en que crea un Ministerio del Ambiente. Si no me equivoco, creo que fue el primer país en todo el mundo en crear un Ministerio del Ambiente en cuanto a enfocarse a políticas ambientales en el país. Entonces, desde ese momento que se crea el Ministerio del Ambiente, se crea un departamento para el manejo de suelos y el manejo de los cultivos. Y dentro del cultivo, entonces, se había un departamento para el manejo de los nutrientes. ¿Por qué es importante el manejo de los suelos y de los nutrientes? Porque a través del manejo de suelos se evita la erosión, se evita pérdida de suelo, se evita la pérdida de nutrientes o puede ser el mal manejo de nutrientes porque también tenemos la pérdida de nutrientes, pero también tenemos el mal manejo de los nutrientes, en donde se aplica exceso de nutrientes en suelo y eso puede ser también tóxico, no solamente para plantas y animales, sino también para el ser humano. ¿Por qué se aplica un buen manejo de suelos y de nutrientes en el suelo? Porque a través de esto nosotros podemos tener buenos cultivos y en caso de que, por ejemplo, nosotros no somos ingenieros ambientales, no somos agrícolas, no tenemos plantaciones forestales, no tenemos ni finca ni tierra, estoy seguro que más de uno en su casa debe tener algún jardín o debe tener alguna maceta con una planta y sabiendo el buen manejo de suelos y de nutrientes, a pesar de que solamente es una planta, podemos tener éxito en el crecimiento de esa planta, cultivo, jardín o lo que ustedes tengan en su casa o con lo que estén trabajando. Es importante saber que al momento de hacer un buen manejo de suelo y un buen manejo de nutrientes, es importante conocer el suelo que estamos trabajando. Por lo general hay maneras de laboratorios y más científicas que se pueden aplicar para reconocer el tipo de suelo que tenemos o en el que estamos trabajando. En el caso, por ejemplo, si no tenemos el dinero y no tenemos las opciones para hacer estudios de suelo a nivel de laboratorio, a un nivel más profesional, lo podemos hacer de manera, con las manos o la podemos hacer con la bibliografía que podemos encontrar en libros, internet, guías de suelo, entre otro material que podemos encontrar. Por lo general es algo muy sencillo, es muy fácil. Estas guías nos permiten, por ejemplo, conocer a través del tacto con las manos y los dedos, podemos, por ejemplo, conocer el tipo de suelo, la estructura del suelo. Podemos conocer el posible porcentaje de cada textura que tenemos en el suelo con que estamos trabajando. Puede ser que sea arcilla, puede ser arena, puede ser limo, y podemos presentar un tipo de estructura. Si puede ser una estructura fuerte, débil, puede ser que el suelo donde estemos no hay presencia de ningún tipo de estructura. Por ejemplo, creo que hay una chica del Maracaibo, gente del Zulia, por lo general el suelo en el Zulia es muy arenoso, no tiene y no presenta estructura. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen jardines en sus casas, cuesta mucho hacer que las plantas crezcan, que las plantas tengan buen nutriente. Las personas, por ejemplo, en el oriente del país, tienen el problema en que esos suelos son muy ácidos, por lo general también son suelos muy arcillosos y que están muy lavados de nutrientes, presentan un alto nivel de lavado de nutrientes por las precipitaciones que tienen. Entonces, dependiendo del tipo de suelo donde estamos trabajando, podemos aplicar un tipo de manejo de suelo y podemos aplicar un plan de nutrientes para generar mejores condiciones tanto para las plantas como para el ser humano, para los cultivos, jardines o con lo que estemos trabajando. Ahora, si tenemos la posibilidad de trabajar en un laboratorio o, por ejemplo, de pagar un buen estudio de laboratorio, entonces las técnicas para reconocer los tipos de suelo, para tener un mejor manejo de suelos y nutrientes cambian. Acá, por ejemplo, en la fotografía se presentan los diferentes tipos, los diferentes pasos que se aplican para hacer un estudio de suelo, para conocer y identificar los tipos de suelo con que estamos trabajando. Lo primero que se hace es tomar una muestra de suelo. Por lo general, estas muestras de suelo pueden ser compuestas o pueden ser simples. La diferencia de compuestas es que se toman suelos, muestras de suelo de diferentes puntos, se unen y se saca una sola tipo de muestra. Y las muestras simples es un solo tipo de suelo, es una simple muestra que se toma en un sitio particular y es un tipo de suelo específico. Luego se aplican varias técnicas en el laboratorio, puede ser para identificar la textura, la estructura del suelo, para conocer el porcentaje de cada textura que hay en el suelo, de cada tipo de suelo, si es arena, arcilla, limo, para conocer también la materia orgánica, que es muy importante. También para conocer la densidad del suelo, para conocer lo que es el porcentaje de agua, y se hace esto también para conocer lo que es la capacidad de suelo, la capacidad de retención de agua en el suelo. Esto por lo general son términos que se utilizan mucho cuando estamos trabajando para cultivos, para conocer el tipo de suelo en determinados sitios donde tenemos pensado establecer algún cultivo. Puede ser de frutas, puede ser forestal o puede ser de cualquier otro tipo de vegetación. En Venezuela estos tipos de análisis de suelo son muy costosos, son bastante caros, pero acá en Estados Unidos son el triple de caro. Entonces, para que tengan en cuenta más o menos el costo de un solo análisis de suelo en un solo sitio. Por lo general, cada vez que estamos trabajando con cultivos a grandes extensiones, es necesario conocer el tipo de suelo y es necesario conocer las condiciones en que está el suelo para así no tener pérdidas y tener un mejor manejo tanto del suelo, de los nutrientes como del cultivo. Rodolfo, dime. Rodolfo, ¿tienes acá un comentario? Rodolfo, ¿tienes acá un comentario? Me gustaría leerlo para ti, de Andrés Sabino. Dice, de pequeño pasé mucho tiempo en un laboratorio y es interesante que hasta miden las rocas que tiene el suelo al momento de hacer los análisis. Sí, exactamente. ¿Por qué se hace eso? Porque sabiendo el tipo de textura que tiene el suelo y el porcentaje, por ejemplo, de roca que puede tener un suelo, entonces uno puede saber qué tipo de suelo hay y con ese tipo de suelo se aplica un proyecto para el manejo de nutrientes y se puede establecer qué tipo de vegetación se puede establecer en ese tipo de suelo. Hay cultivos, por ejemplo, que requieren de suelos muy bien filtrados o cultivos que requieren de tipos de suelos rocosos, pero por lo general, estos tipos de suelos cuando son muy rocosos se establecen, son plantaciones forestales, porque son los mejores suelos para este tipo de cultivos. Cuando son cultivos ya más agrícolas, como por ejemplo el maíz o por ejemplo otro tipo de vegetación, que por lo general son cultivos más agrícolas, los suelos muy rocosos no son muy buenos porque no hay mucha presencia de ese intercambio de cationes y aniones que por lo general se presentan entre el suelo, los nutrientes y la planta. Entonces, es un poco difícil, pero sí, por eso es importante hacer los estudios de suelo en un laboratorio para poder tener mejor manejo de todo el planta. Porque cuando se presenta, cuando se establece una plantación, ya puede ser plantación forestal o una plantación agrícola, se requiere manejo de suelo, nutrientes y se requiere conocer todas las condiciones en las que está ese suelo. El tipo de suelo, el tipo de estructura, el porcentaje de poros que presenta ese suelo, el porcentaje de los micro y los macronutrientes, que por lo general, por ejemplo, los más importantes son los que llaman los nutrientes potasio, que son los nutrientes de nitrógeno, potasio y fósforo, que son los más importantes en cuanto a cultivo, sobre todo los cultivos agrícolas. Entonces, por lo general, el resultado de los laboratorios, o sea, de las técnicas que se aplican en el laboratorio, por lo general los resultados me van a establecer la cantidad de los nutrientes que yo tengo en ese suelo, por lo general también el pH que hay en ese suelo, y yo puedo conocer y establecer la posible cultivo, cultivo, puedo establecer el posible cultivo adecuado para ese suelo. En caso, por ejemplo, yo quiera desarrollar un cultivo con condiciones diferentes a los resultados que obtuve del análisis del suelo, entonces es donde yo debo de aplicar alguna corrección en ese suelo para mejorar las condiciones para ese posible cultivo que voy a establecer. Hay muchos tipos de cultivos, para mejorar esos suelos, para ese cultivo, por lo general, se utilizan fertilizantes. Por ejemplo, en países desarrollados utilizan gran cantidad de fertilizantes y de pesticidas que por lo general no son orgánicos. Pero en países en desarrollo, por lo general, se aplican mucho las correcciones que requiere el suelo de manera orgánica. Y, por ejemplo, una de las cosas que a mí me impresionó mucho cuando llegué acá a Estados Unidos a hacer el proyecto, hacer el jurado, fue que, por ejemplo, yo compraba un tomate y el tomate tenía 3, 4 semanas en la nevera y el tomate estaba como nuevo. En Venezuela uno compra un tomate y en 3 días ya está dañado. Pero es porque en Venezuela se están aplicando técnicas para mejorar los suelos para esos cultivos de manera orgánica. Y entonces los productos no tienen tantos fertilizantes, no tienen tantos pesticidas, no tienen tantos químicos como en otras partes del mundo. Que por lo general es bien, porque, por ejemplo, la gran cantidad de cáncer que hay en otros países en comparación con los niveles de cáncer que están en Venezuela, es un indicativo de que, por ejemplo, nosotros estamos utilizando componentes orgánicos para mejorar lo que son los cultivos y los suelos en cuanto a establecer cultivos. ¿Qué estructuras dentro de las células vegetales ayudan con la fotosíntese? Ok. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, todos conocemos la situación que hay en Venezuela. Ahorita muchas organizaciones que agrupan a muchos productores y agricultores en el país están presentando un gran problema en cuanto a fertilizantes y pesticidas. En Venezuela actualmente no se están aplicando muchos fertilizantes y pesticidas por todo lo que es el cambio de la moneda, el dólar, el bolívar. Aparte por toda esa problemática que hay en cuanto a políticas de importación y exportación, pero no por países externos, sino por las leyes internas que hay en el país. Y que por lo general la mayoría de la distribución de estos productos para productores y granjeros en el país son hechas por el gobierno. Entonces, no hay productos para mantener buen crecimiento y en buen estado lo que son los cultivos en el país. A pesar de eso, en el occidente del país, los productores y los finqueros están tratando de mantener todo lo que son sus cultivos de manera orgánica. Muchos de ellos están trayendo fertilizantes y pesticidas de Colombia, pero como nosotros los llamamos por caminos verdes. Y ellos actualmente están utilizando un producto que en Venezuela por sí es ilegal y en muchos países es ilegal, pero en Colombia todavía lo están distribuyendo. Es muy barato, pero el impacto negativo al suelo y a todo lo que es el ecosistema es bastante fuerte. Entonces, hay esa problemática ahora en cuanto a los fertilizantes y nutrientes. La otra pregunta que me hacían de cuanto a la estructura del suelo y cuál era la mejor para la vegetación hacer el proceso de fotosíntesis. No todas las plantas hacen fotosíntesis y por lo general la estructura del suelo no tiene nada que ver en cuanto al... Al proceso de fotosíntesis. El proceso de fotosíntesis lo que se hace es un intercambio de gases entre la planta y la atmósfera. Lo que es importante es que la planta pueda tener un buen tipo de suelo para que ella pueda crecer en óptimas condiciones y entonces así hacer el proceso de fotosíntesis. Por eso es importante tener un buen suelo y una buena estructura en cuanto al suelo. Yo sé que no es una pregunta. Ahorita estabas hablando acerca de que... O sea, en Venezuela y en contraste con Estados Unidos creo que había más cáncer o menos cáncer por el uso de pesticidas y esto. O sea, ¿puedes explicar un poquito más acerca de eso? Sí, por ejemplo... Sí, por ejemplo, en países desarrollados se utilizan mucho lo que son pesticidas y por lo general se utilizan en grandes cantidades. Estas grandes cantidades de pesticidas por lo general entonces llegan al ser humano a través de la cadena de alimentación porque nosotros consumimos estos productos y indirectamente estamos consumiendo siempre un poco de lo que son esos pesticidas. Que esos pesticidas entonces al momento de nosotros consumirlos quedan acumulando, se quedan dentro de nuestro cuerpo. Nosotros no lo expulsamos de nuestro cuerpo. Entonces ellos se van, esa cantidad de productos y esa cantidad de químicos se van almacenando en nuestra sangre, en nuestro órgano y por lo general tiende a formar cáncer. A diferencia de países desarrollados que no tienen dinero, la mayoría de los granjeros y la mayoría de los productores no tienen la misma cantidad de dinero que otros granjeros en países desarrollados para comprar toda esa cantidad de pesticidas y ellos lo que hacen es que tratan sus cultivos de manera más orgánica y por lo tanto sus productos son un poco más limpios. Y por lo general tienen mejores características para el ser humano, o sea, mejores condiciones nutritivas para el ser humano. Y por lo general entonces ahí se puede ver la diferencia de niveles o casos de cáncer, tanto en países desarrollados como en países subdesarrollados. Digo acá en Estados Unidos porque yo estoy acá haciendo el posgrado y se ve mucho, por ejemplo, si uno va al supermercado, se ve mucho que ellos tienen todo separado. O sea, están los productos normales tratados con pesticidas, fertilizantes y todo, y está la otra parte en donde tienes los productos que son de manera orgánica. De la manera orgánica te valen tres veces lo que te vale el producto normal con fertilizantes y pesticidas químicos. ¿Cuál es la diferencia? Que aparte de que son más baratos, los tratados con pesticidas y con fertilizantes químicos te duran más que los orgánicos. Tú compras un tomate acá orgánico, te vale tres veces más que un tomate tratado con fertilizantes y pesticidas, es más caro y te dura menos que el tratado con fertilizantes y pesticidas. Ok, acá pueden ver, por lo general, dos tipos de, quise hacer el contraste con los tipos de cultivos y la vegetación y el tipo de suelo, porque estoy seguro que no todos los participantes están en el área de agricultura, suelo o vegetación, pero sí estoy seguro que más de uno debe tener un jardín en su casa o una planta en su cuarto, entonces para que haya ese contraste. Entonces, por lo general, cuando hay cultivos a grandes extensiones, es importante hacer los análisis de suelo y tener un buen manejo tanto de suelo como de nutrientes. En cuanto a los que son, por ejemplo, son aficionados al ambiente, pero no a nivel profesional, pero tienen un jardín, una planta en su cuarto o una planta en su casa o la abuela o la madre tiene un jardín, siempre es bueno hacer los análisis de suelo, no a nivel profesional ni a nivel de laboratorio, pero sí que puedan conocer el tipo de suelo que ustedes tienen, porque entonces sí ayudan a que, por ejemplo, el jardín, la planta o el cultivo crezca de manera más óptima. Entonces, para que vean la diferencia, por ejemplo, tenemos acá el cultivo de maíz, un cultivo de maíz que por lo general requiere de suelos bien filtrados, requiere de buen manejo de nutrientes para que se pueda dar una buena producción de maíz, y tenemos acá el jardín que por lo general, sabiendo solamente con el jardín, solamente sabiendo el tipo de suelo que tenemos, ya sea suelo arenoso, suelo arcilloso, limoso, nada más con eso nosotros podemos hacer un buen manejo de las plantas que tenemos en ese jardín. Hago el tema del Zulia, porque por ejemplo mi mamá es del Zulia, yo viví mucho tiempo en el Zulia, y yo me acuerdo que cuando yo estaba chamito, nosotros en el Zulia, el jardín era arenoso, y era un jardín que costaba muchísimo mantener en buen estado, mantenerlo verde, porque por lo general el suelo arenoso se filtra muy rápido, hay mucha pérdida de nutrientes, y cuesta mucho que la planta desarrolle raíces en ese tipo de suelo, porque por lo general los suelos arcillosos no presentan estructura. Entonces el que vive en el Zulia y más o menos tiene ese tipo de problemas, plantas como por ejemplo la sal de india, se establece muy bien en ese jardín, el NIN también se presenta y se desarrolla muy bien, las hisoras también se desarrollan muy bien en ese tipo de suelo, en ese tipo de jardines, y la grama cuesta mucho, pero si se desarrolla bien, si hay un buen tipo, hay un buen manejo de nutrientes y de suelo también se desarrolla bien. Va a costar un poco más que en otro tipo de suelo, si se presentan otro tipo de suelo, pero si se puede, haciendo un buen manejo de suelo y de nutrientes, si se puede desarrollar un buen jardín, por ejemplo en ese tipo de casos. Es muy diferente el tipo de suelo, ¿qué les digo yo? Por ejemplo, en Maracaibo, la ciudad como tal, a que te vayas por ejemplo a la costa del lago, que la costa del lago es uno de los mejores tipos de suelo que tenemos en Venezuela. Ahí cualquier cosa que se siembre se va a dar por la cantidad de nutrientes que hay. Es más, creo que en esa zona tenemos la mejor área productiva de plátano. Creo que también de cacao, hay plantaciones de cacao que saben muy bien en ese tipo de suelo, pero es porque esos tipos de suelo son ricos en nutrientes. Recomendaciones para el buen manejo de suelo y de los nutrientes. Mantener los suelos cubiertos. Es importante mantener los suelos cubiertos. Cuando hay personas que cometen el error de que, por ejemplo, viven en una pendiente, tienen vegetación en esa área y rastrilla en el suelo. Que se ve muy sucio, que hay muchos arascas. Entonces limpian ese suelo y lo dejan descubierto. Es un error que se comete mucho. Por lo general es preferible dejar ese suelo con esa materia orgánica porque me está generando descomposición de la materia orgánica que al momento de descomponerse, entonces tengo mejor materia orgánica para el suelo, más nutrientes. Aparte que me protege en el suelo de la erosión. En caso de una escorrentía o una precipitación fuerte, me evitan el que haya derrumbes. Entonces, por lo general, se recomienda siempre mantener los suelos cubiertos. Se recomienda también agregar materia orgánica. Por lo general, lo que más es más usado es el compost. Si tienen espacio. ¿Cuál es el problema del compost? El compost es muy fácil de hacer, es muy barato, porque se puede hacer con los desechos de materia orgánica que hacemos en la cocina. Por ejemplo, las cácaras de huevo, las conchas de las frutas, todo lo que es orgánico. Pero, cuando se vive, por ejemplo, en un edificio, o cuando se vive en un urbanismo donde las casas están muy cerca, el compost tiende a tener muy mal olor. Entonces, si hay personas que son muy delicadas por los olores, o que se vive en un edificio donde no hay espacio suficiente para manejar muy bien lo que es el compost, porque no solamente son los olores, sino también los lexiviados que hace ese compost, entonces se va a tener problemas. Pero, por ejemplo, si tenemos grandes, no grandes extensiones, pero si tenemos un buen patio en la casa, fácilmente se puede hacer un compost que de manera orgánica va a ayudar a que los suelos tengan nutrientes y la planta siempre tenga un buen estado. Evitar la compactación. Esto, por lo general, se recomienda mucho cuando estamos trabajando con cultivos a grandes extensiones en donde tenemos que hacer uso de manejo de transporte muy pesado, por ejemplo, maquinaria pesada, y se recomienda mucho cuando estamos trabajando con cultivos la rotación de cultivos. Cuando estamos trabajando en grandes extensiones, por ejemplo, la rotación de cultivos consiste en que, por ejemplo, este año o en esta fecha sembré maíz, para la próxima voy a sembrar caña de azúcar, porque entonces hay una rotación de cultivos y así se evita la erosión del suelo, mejor manejo de nutrientes, y se evita lo que son virus y enfermedades para tanto el suelo como para la vegetación.